Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring Uuuuuh yeah Bueno El último día nos hicimos esto y tal Y he cruzado por aquí, vale Osea, el puente este O el precipicio Y he visto que aquí enfrente Hay como unas ruinas, entonces vamos a Investigar que es eso Entonces, para empezar Uy, que veneno Una flor de veneno, no me había dado cuenta Otra Otra, esta lleno de flores de veneno Bueno De momento aquí veo Algo que coger Y otra flor, runa, vale Aquí hay perros Por lo que veo Vaya hombre A ver Vale Se mueve muy rápido Vale Otro menos Y Me faltaría un perro, ¿no? Oh, ya le he matado Ah, ya le he matado Vale A ver Bueno, aquí hay Flores Mariposas de estas Y aquí Cómo se entra en esta torre A ver Habrá que subir por aquí A ver No sé yo Ah, por aquí Vale Bueno, ahí me voy a tener que bajar Bueno Vamos a ver que ya bajo primero Vale, de momento Un enemigo Y me tira Un este ¿A dónde vas? Cobarde Ahora va a aprovechar Para volver a darme El mamoneti Uy, me ha dado Vale, fuera Vale, hay algo más abajo No parece, ¿no? No tiene pinta Aquí no pone nada Arco Más adelante Supongo que se refiere Subir Vamos a ver Que nos encontramos Ahí no hay nada Aquí no hay nada Aquí parece que hay un tipo ¿Verdad? ¿O no? Sí Contra Se había un ballestero ahí Hay un cofrecito A ver Balista de mano Vale Y saleta de balista Ok Vale Y aquí ya No hay nada más Vale, pues vamos a seguir Que creo que Más adelante Creo que hay también una cueva Lo que no sé exactamente Dónde está A ver Creo que por aquí En algún sitio hay una cueva Lo que pasa es que No sé cómo se baja A ver que baja el paya Supongo La cueva Mira Ahí veo Simbolitos Ah, bueno Espera Que creo que aquí había una de estas De bajar, ¿no? Un Ah, no No Por aquí se podrá bajar Yo creo que sí, ¿no? Me arriesgo Espérate Ahí, vale El siguiente paso sería allí Ok Voy a bajar del caballo Yo tiro unos movimientos extraños Y me da miedito Por aquí no hay nada Antes de bajar Vamos a investigar esta zona A ver si hay algo que coger Mira, ahí Veo cartelitos también ¡Uy! Me cago en sus muelas ¿Cómo me he caído, macho? Hay que joderse Bueno, venga Volvamos ¡Ay! ¡Ay, madre mía! No me tenía que haber caído ahí Vale A ver ¿Por dónde era? Por aquí Uy, espérate ¿Me he dejado las runas ahí o qué? Vamos a ver Si me las he dejado Pues me las he dejado Aunque yo creo que estarán aquí abajo Ahí están Vale Que tenía Oh, tenía unas cuantas A ver qué pone aquí Recorte espiritual Resuelto espiritual Aprieto Aquí no veo nada Aquí no hay nada Esto Esto es todo tontería No sé cómo me he caído ahí La verdad Pero bueno A ver Aquí hay una plantita Cogemos A ver El siguiente paso para bajar ¿Por dónde será? Bueno, es que a lo mejor puedo saltar a esa roca Pero espérate Vamos a ver Si hay algún sitio por aquí No, por aquí Me mato Pues nada Vamos a intentar saltar con el caballo ahí A esa roca Que yo creo que Vale, bien Ok, ok, ok Perfecto Y por aquí en algún lado ¿Dónde estamos? Yo creo que la cueva está por aquí Según he visto en el mapa Bueno, yo me voy guiando También un poquito por Por un mapa que hay en internet Para ver las Las cosas y no Y no perdérmelas De hecho ahora mismo estoy mirando el mapa Por eso estoy parado Y A ver Es por aquí la cueva Por aquí Vale, pues vamos a ir hacia allá Como no me quiero perder nada O sea, lo que no Intento no mirar mucho Es en internet Bueno, espérate Que aquí hay algo Examinar Vale, y me aparece este tío Y Aparece y desaparece Pues vaya Ah, espérate Creo que va dejando el rastro este Habrá que seguirle Supongo Y me llevará a algún sitio Digo yo Tengo que me llevar al precipicio A morir o qué Ah, que se puede bajar por aquí a lo mejor Vale Ah, pues la cueva va a estar por aquí Abajo entonces Doy por hecho Aquí hay una cueva Vale Pues venga Vamos a ver Que nos encontramos aquí Cueva Soterraña Bueno, nombrecito De momento Hay un cofre Bueno, vamos a grabarlo Que creo que nos había Ah, no Si teníamos todo Que tonto Bueno, de acuerdo De momento hay un cofre Nada más entrar Eso es bueno Uy Era una trampa Qué cabrón se tiene Aquí hay otra rata Otra 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 Esto está lleno de ratas Parece que ya no hay más No hay enemigo A ver Vamos a Echar un vistazo Aquí parece que cogemos algo Una dorada Ok Vamos a ver Ah, mira El cofre Cuello de tortuga Macerado Ok Vale Pues vamos otra vez Para abajo Antes hemos ido Por un lado Y creo que había Otro sitio, ¿no? Si, por allí Antes hemos ido Por allí, creo Ahora vamos por aquí Más ratas Morió Todas Piedra luminosa Otra runa Cosas de estas Cuidado con Enemigo fuerte Pues estoy por gastarme las runas Voy a hacer una pausa Para gastarme las runas No voy a hacer que me mate ese enemigo Y vuelvo Vale Pues ya me las he gastado Así si me matan No las pierdo Tenía 11.000 Digo No quiero Vale Y aquí ya Para abajo el todo Parece Vale Hay que ilusionaditas Con este A ver No está el enemigo fuerte Ese que ponía Aquí no veo a nadie Ah, un oso Uy Vale, hombre ¿Puedo invocar aquí las cenizas? No No puedes Pero bueno ¿Cómo llega hasta aquí? Este cabrón Oh no Me quiere dar un abrazo Bueno, era fuerte pero tampoco era para tanto Talismán De dragón hechicero Este me protegerá de la magia Vale A ver ¿Qué hay más por aquí? Mariposas en llamas Lirio de no sé qué Eso sería el principio de la cueva Por aquí veo mensajitos Aunque me parece a mí Que estos son ya chorras Que no es nada A ver Mentiroso Nada Aquí Tonterías Bueno, pues nada La verdad es que la cueva no ha sido Para tanto Me esperaba algo Más grandioso Pero bueno Para no alargar mucho el vídeo Lo voy a dejar aquí Y nada Os recuerdo eso Que le deis a like Os suscribáis Compartáis Dejéis comentarios Todas las cosas Que me hacéis un grandísimo favor Y dicho esto Un abrazote Y hasta el próximo episodio Chao